Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera. Bueno, señora. Ya está, casi casi con nosotros. Acá se viene la primavera y tiramos la chancleta. ¿Puede tener la canastita armada, Mechi? Casi, casi. Me falta tener unos detalles de último momento. Sí. Agregarle mayonesa al sándwich y alguna cosa así. ¿Puede salir a los asaltos, Mechi? Bueno, no había asaltos yo cuando era chico. No había asaltos. ¿No bailabas un lento? Ah, bien. Por primera vez te decía, pon ese casete, el que traje yo que está en boca. Sí, pero no existían los asaltos, ya habían pasado cuando yo. ¿No ponías un lento de bravo de Cae? Los primeros de Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel sí, algunos del romance, el puesto, el no sé tú. Un no sé tú, ¿es así? No sé tú. No sé, ese. Bueno, claro, se viene la primavera y queremos compartirla con nuestra gente para que nos cuenten cuál es tu primavera preferida. Sí, la favorita esa que te gustó por lo que sea, que te cambió. Esa que te enamoraste, o saliste primero. ¿Eran primaveras distintas antes que ahora? ¿Eran distintos los festejos? Eran distintos, sí, me parece que eran distintos. Bueno, esta pandemia es menos todavía, ¿no? No, claro, pero me parece que incluso han cambiado, fíjate que en lo más reciente en Río Cuarto, en algún momento eran multitudinarios en el río, ¿no es? Y ahora es como que los chicos y las chicas se dispersan un poco más, más en grupos. Ahora hay más quinta, más club, ya no hay tanta cantidad de gente reunida, se dispersa un poquito más. Han cambiado los festejos. Sí, sí, han cambiado. La vida no es como antes, Melchín. No. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar la primavera favorita? Bueno, vamos a conocer cuál fue la primavera favorita de la queridísima Sofía Palacios, cantante bellísima de Alpa Corral, pero también Río Cuartense por adopción. Y a ver qué nos cuentan. A ver. Amigos de Telediario, bueno, para Niña del Monte, el festejo más lindo en la primavera es juntarme con mis amigos a la orilla del río de Alpa Corral y comernos unos buenos choripanes y hacer un picnic y obviamente sin faltar la guitarra y mucha música.